para que sus devotos y fieles alcancen las gracias que por su devoción son otorgadas, los auxilios eficaces para el socorro de las necesidades urgentísimas de sus fieles devotos. Damos inicio sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Triunfa, gran corazón omnipotente, por tu piedad y tu sabiduría, y ejerce tu esencial soberanía sobre todos los fieles cordialmente. Triunfa tu luz tan resplandeciente, que del cententrion al mediodía. Alumbre con tu santa Eucaristía lo mismo que al levante al occidente. Del orbe entero en la circunferencia, alumbre en los divinos resplandores, triunfando en la razón y en toda ciencia, haciendo ver con tu real presencia la maldad toda y todos sus errores, pues tu fe es superior a la evidencia. Finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que por la intercepción del Inmaculado Corazón de María, seamos auxiliados por el Sacratísimo Corazón de Jesús. No te olvides de comentar, compartir, suscribirte, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de las gracias de todas estas oraciones. Dios te bendiga. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video